Nos encontramos junto a la iglesia de San Martín en un castillo. Hasta aquí podemos llegar con el coche... ...y podemos iniciar nuestra visita por esta ciudad medieval. Vamos para adentro, que nos han dicho que está muy bien adaptada. Una auténtica maravilla. Estamos en el croco de la iglesia de San Martín. Y aquí en el claustro se encuentra el centro de interpretación y la oficina de turismo. Pero, ¿sabéis que hace 16 años que esto está adaptado a cuando nadie pensaba en la accesibilidad? Bueno amigos, entramos en lo que es la iglesia de San Martín y Jesús nos va a contar alguna cosa muy interesante. Bueno, pues estamos en la iglesia de San Martín, que es un templo romano del siglo XII. Es impresionante, está todo con rampas. Se puede hacer con un scooter eléctrico, con una silla manual. Vamos para adentro. Bueno, pues esta es una de las escuelas de la iglesia. Vamos hacia el altar para ver el ácido, todo con rampas. Mirad que maravilla. Estamos en el coro, que aunque no se puede acceder, mirad que se puede ver perfectamente desde aquí. Es un coro del siglo XVI. Este es un confesionario del siglo XVIII. Y ahora no se ve muy bien, pero dentro hay una chuleta para los pecados más graves. La receta de lo que tenían que recetar. A ver si lo podéis ver. Vamos en lo que fue la iglesia de San Miguel. Es un templo románico de la segunda mitad del XII. Y en el exterior podemos observar cómo las casas se asientan como cimentación sobre lo que eran las metrópolis. Esta es una de las entradas a la ciudad y vamos a ir a la Plaza del Mercado. Por aquí pasaban las carretas que venían a traer los productos a la ciudad de Uncastillo. Nos encontramos en la Plaza del Mercado de Uncastillo. Comenzamos a recorrer la judería de Uncastillo. Bueno, lo primero que encontramos es que son calles estrechas. Aquí vamos a encontrar muchas ventanas con repisas que servían para los talleres, lo que son los escaparates. Continuamos por las laberínticas calles de la judería de Uncastillo. Y aquí tenemos estas escalinatas que llevarían directamente a la iglesia de San Martín. Bueno, todavía seguimos en la judería y a partir de ahora lo que vamos a visitar en muchas puertas son las cruces que marcaban porque eran casas conversas. Otra de las entradas a un castillo. Por aquí los judíos sacaban a sus muertos para no pasar por zona cristiana y al otro lado estaba el cementerio. Bueno, desde aquí podemos ver la iglesia de San Juan al fondo y la que tenemos a nuestra altura ya es Santa María. Es un templo románico del siglo II. Bueno, ya tenemos la segunda parte de la iglesia de San Juan al fondo y el centro de la iglesia de San Juan al fondo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ya nos vamos dando una vuelta. ¡Hasta luego! ¡Qué maravilla! Estamos en un patio típico de un castillo que nos está enseñando María Pilar, que es la dueña, y nos ha dejado entrar. ¡Mirad qué lujazo! ¡Qué maravilla! Bueno, muchísimas gracias por la visita, por lo que nos habéis tratado. Y volveremos. Eso, yo a vosotros por venir. Por vosotros. Ay, graba, graba, graba ese ritmo. ¿Qué maravilla sí? No? Oh, no. Chis! Gracias por ver el canal! ¿Vale? 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 ¡No? No?